Música Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a otro vídeo más de Battlefront 2 En esta ocasión os traigo otro vídeo informativo sobre el juego y vamos a hablar del calendario de Octubre Ya salió el calendario de Octubre y vamos a tener cosas interesantes porque aparte del calendario Ben ha dejado caer cosas importantes por Twitter Así que lo vamos a comentar todo en este vídeo y dicho esto vamos a comenzar con el calendario Lo primero de todo es que del 4 al 6 de Octubre tendremos un evento de respawn rápido y Battle Points rápidos Básicamente que podrás conseguir los Battle Points más deprisa Este evento estará para el modo de Asalto Galáctico y Supremacía Capital Luego el 11 de Octubre al 18 tendríamos básicamente el evento para conseguir la skin de Luke Granjero Y la línea de voz de Dark Maul, la de Kenobi Esto tenéis un vídeo dedicado a cómo se consiguen esta línea de voz y esta skin Tenéis un vídeo en el canal en el cual hablo a fondo de este evento Luego hay que comentar que todos los miércoles durante este mes Todos los miércoles tendremos doble de XP para todos los modos Después del 18 de Octubre al 20 de Octubre tendremos el evento de Héroes Desatados En el cual consiste básicamente que los héroes y los villanos cuestan un 75% menos en los Battle Points Y también no habrá límite de héroes ni de villanos y se podrán coger 9 héroes y 9 villanos Luego el día 23 de Octubre tendríamos el día de la actualización Y tendremos un nuevo mapa, no lo consideraría un nuevo mapa Pero tendríamos un mapa más grande de Endor Este mapa va a ser exclusivo por el tema del evento de Halloween Y es que tendremos un evento de Halloween en el cual celebraremos Halloween con el modo de caza a los Ewoks El día 23 tendremos el mapa más grande de Endor para el modo de caza a los Ewoks Y tendremos nuevas skins y corrección de bugs Tendremos más cosillas pero ya nos lo irán ampliando durante estas semanas Tendremos nuevas skins que serán más skins aparte de la de Luke No han confirmado que skins serán pero si que han dicho que serán skins de los héroes O de los villanos, aún no sabemos pero serán skins de los héroes o de los villanos Sin contar la de Luke, serán otras skins aparte Para más información suscríbete al canal y ya veremos que skins serán He estado mirando y por Twitter se rumorea mucho que sea la nueva skin de Dark Maul con capucha Pero bueno, imagino que podría ser porque toda la gente pide una skin al menos para Dark Maul Así que puede ser que sea una skin para Dark Maul pero ya lo iremos viendo Luego del día 23 de octubre al 31 tendremos doble de XP por el evento de Halloween Básicamente es que tendremos doble de XP para todos los modos mientras esté este evento activo Dicho esto, hemos comentado que tendremos nuevas skins de los héroes Aparte de la de Luke Granjero y también comentar que no tendremos nuevos refuerzos este mes Ben ha confirmado que este mes no tendremos nuevos refuerzos Pero sí que los tendremos en los próximos meses Yo creo que podría ser de la trilogía de secuelas porque se puede venir con el episodio 9 Pero me imagino que será de la trilogía original porque apenas meten contenido de la trilogía original Así que puede ser que por noviembre tengamos nuevos refuerzos de la trilogía original Aún nos han confirmado si serán de la trilogía original o de las secuelas Pero este mes de octubre no tendremos refuerzos Pero sí que tendremos nuevas skins y de los héroes Y espero que sean las de Dark Maul Dicho esto, no tengo nada más que añadir Seguidme por Twitter ArrobaScar94 Y suscribiros al canal para que no os perdáis ninguna noticia de Battlefront 2 Dicho esto, que la fuerza se acompañe Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Adiós